¿Cómo enfrentar esa situación? Porque les cargan los muertos que porque no debe de haber muertos. Pero la comunidad también dice que hay un avance en algunas colonias. ¿Cómo le entra eso? No, definitivamente. Yo creo que no estamos conformes con el trabajo que hemos venido llevando a cabo, pero creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo la Policía Municipal es cumplir con su tarea. En el tema específico de desafortunados, los homicidios, nada más en tarea preventiva, hemos logrado detener a 32 presuntos homicidas. Hemos decomisado más de 211 armas, que muchas de ellas, si no lo hubiéramos hecho, hubieran sido 211 personas fallecidas más. Ahora, tenemos una diferencia y las... O más, ¿no? Porque él cree que con un arma matan uno por uno, ¿no? Definitivamente. Pero más allá de eso, recordemos que las reglas del juego han cambiado. Los militares dicen que se tiene que revisar el nuevo sistema, porque hay, por ejemplo, con lo de las armas, pues usted las decomisa, pero los monos salen libres. Definitivamente. Y yo creo que este es un clamor a nivel nacional. También es importante aclarar, eventualmente estas personas que salen en libertad tendrán que tener una sentencia. El problema es que van a enfrentar este proceso en libertad y entre tanto, pues van a seguir cometiendo delitos. Entonces, es importante que la legislación, obviamente, esté adecuada a la realidad de nuestro país. Digo, a pesar de estas complicaciones legales, nosotros tenemos que seguir con el trabajo preventivo, tener mayor presencia en las comunidades, tener una mejor respuesta a las emergencias y tratar de cerrar los espacios, como ha venido sucediendo, por ejemplo, en atentados que han sufrido policías ministeriales o municipales, en su gran mayoría se han logrado detener a los responsables. Al final, el compromiso que tenemos es con los tiboneses. Y van dos vías, como bien lo planteas. Un tema es los delitos de alto impacto, que ahí se trabajan a través del grupo de Coordinación Baja California, con los otros órdenes de gobierno, y está la delincuencia común, esa delincuencia que queja a la comunidad, en donde si le roban el tanque de gas hay una gran afectación. Entonces, por eso estamos redoblando también la vigilancia en las colonias para evitar este delito. Hay algunos delitos que afortunadamente sí vienen a la baja, como el robo de casa habitación. Quisiéramos que también otros delitos empiecen a disminuir y estamos trabajando en ello. ¿De aquí al 2019 va a bajar la delincuencia o va a seguir el muerterio? Definitivamente. Obviamente, en un plan de trabajo en materia de seguridad, lo que siempre se va a buscar es que disminuya la incidencia delictiva. Nosotros creemos, platicando con la Procuraduría de Justicia del Estado, que en la medida que las personas que cometen delitos sean internadas, sean detenidas un par de ocasiones, van a quedarse dentro de prisión y eventualmente esto se va a reflejar en una disminución de la incidencia delictiva. O aquellos que estén en libertad y que no cumplan con las medidas poterares que se decretaron, pues terminarán en prisión y esto va a disminuir. Yo creo que el trabajo tiene que seguirse viendo. Una parte que estamos analizando son los indicadores de gestión. Ahora el cuadro de mando tiene que cumplir con ciertos indicadores que en un futuro creemos que van a lograr disminuir la incidencia delictiva. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.